Este miércoles el Grupo de Medios de China, la Corporación de Radio y Teledifusión de Macao, firmaron en Guangzhou una nueva ronda de autorización sobre derechos de emisión de eventos deportivos. El miércoles el Grupo de Medios de China autorizó a la Corporación de Radio y Teledifusión de Macao a transmitir la señal del canal olímpico CCTV16 durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y la autorizó también a transmitir los eventos de las universidades de verano de Chengdu. Esta es otra medida concreta adoptada por el Grupo de Medios de China para implementar plenamente la política de beneficio cultural para Macao y continuar profundizando la cooperación estratégica con el gobierno de la RAE de Macao. Hei Chen, director ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macao, y Shen Haixion, presidente del Grupo de Medios de China, presenciaron la rúbrica de este nuevo acuerdo y pronunciaron sendos discursos. Tenemos que agradecer al Grupo de Medios de China por apoyarnos todo el tiempo y por darnos derechos gratuitos de emisión. Así que los residentes de Macao podemos ver los deportes de hierro y nieve sin salir de casa. En los últimos años, el Grupo de Medios de China ha aplicado activamente la política de beneficio cultural para la región administrativa especial de Macao y ha seguido profundizando la cooperación estratégica con el gobierno local. Desde principios de este año, el Grupo de Medios de China ha autorizado a la Corporación de Radio y Teledifusión de Macao para transmitir los eventos de los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, lo que permite al público de Macao disfrutar simultáneamente de la transmisión en vivo del Grupo de Medios de China de las Olimpiadas en mandarín cantonés y portugués. CGTN en español.